Dentro del Plan Municipal de Reactivación Comercial del Ayuntamiento de Osuna, la Teniente de Alcaldesa y Delegada Municipal de Comercio Yolanda García, junto con el primer Tenente de Alcaldesa, Juan Antonio Jiménez Pinto, han visitado los bares y restaurantes de la localidad para conocer las necesidades de cada uno de los empresarios de este sector de la hostelería. Esta iniciativa tiene como objetivo principal poder ofrecerles una respuesta integral y adaptada específicamente a cada una de sus demandas de cara a su reapertura una vez que entremos en la fase 1 de desescalada frente al coronavirus. Estas visitas de carácter organizativo han sido recibidas con agrado por los empresarios del sector, los cuales además gozarán de la agilización en los trámites administrativos asociados a su reapertura. Además, en esta visita la Delegada Municipal de Comercio hizo entrega a los empresarios de unas guías y decálogos informativos editados por el Ayuntamiento, donde se explica de forma sencilla y cómoda toda la información necesaria relativa a las normas que deben aplicar para iniciar su actividad, a la vez que garantiza la seguridad y protección tanto de sus trabajadores y trabajadoras como de sus clientes. Rosario Andújar ha querido poner de manifiesto la responsabilidad, compromiso y el apoyo del Ayuntamiento hacia todo el tejido empresarial y comercial de Osuna al tomar una serie de medidas económicas y fiscales que favorezcan al sector y les permitan reflotar su economía, poniendo al mismo tiempo los recursos de los que dispone el consistorio para los establecimientos para que puedan abrir con la mayor de las garantías. A este respecto, la alcaldesa Osuna ha explicado que, como las autoridades sanitarias permiten que bares y restaurantes ocupen con mesas y veladores solo hasta el 50% de sus terrazas, el Ayuntamiento de Osuna va a permitirles que desde el 11 de mayo de manera excepcional amplíen el espacio de las mismas para que puedan aumentar el número de veladores siempre que se respeten las normas de seguridad y de distanciamiento decretadas por el Gobierno. De esta forma, el sector podrá paliar en menor periodo de tiempo los efectos negativos ocasionados tras dos meses de cierre obligado de estos establecimientos. Esta medida excepcional que se aplicará desde el lunes 11 de mayo se suma a las anteriormente anunciadas por el Ayuntamiento de Osuna de carácter económico y fiscal, como lo es la supresión de la tasa por ocupación de la vía pública para todo el año 2020, dirigidas a paliar los efectos de esta crisis sanitaria.